Hola, hola a todos, Mariano de vuelta con ustedes y hoy tenemos la oportunidad de llevarnos la fórmula Nexus para llevarles a ustedes toda la información de esta moto y los detalles a quien le puede servir y vamos a darnos una vuelta en este chusito para ver cómo nos va y esta vez estamos con ustedes en repuesto gigante, esta se llama la famosa Nexus 150 estamos hablando de un motor de 150 centímetros cúbicos, 4 tiempos que nos brinda aproximadamente 8.5 caballos si vamos a la frenada delantera tenemos disco con doble pistón y en la parte de atrás viene con frenos de tambor que es lo importante o que es lo que más le gusta a la gente de la scooter, la scooter es súper divertida porque es una moto que te subís, la encendes, le das gas y te vas, es una moto 100% automática del lado izquierdo donde usualmente tenemos el clutch como en cualquier otra moto, lo que tenemos es el freno trasero y después en la manilla del lado derecho si es el freno delantero como en cualquier otra moto algo también que me encanta de las motocicletas fórmulas que vienen con dos patillas, viene la patilla del lado y la patilla central hablando del peso de estas scooters tienen un peso de 98 kilos cada una y una capacidad en el tanque de gasolina de 5.5 litros como todas las scooters tienen la gran ventaja que aquí tienen el cajón, tenemos un gran espacio, puedes meter un casco, la jacket, cualquier cosa que andes y además también está el depósito de gasolina que mencionábamos anteriormente en el dash principal tenemos el velocímetro, el odómetro, los testigos de direccionales, luz alta y el indicador de gasolina luego la Nexus 150 también cuenta con lo que es arranque eléctrico y arranque de pata aquí vamos a bordo de la fórmula Nexus 150 es una scooter muy cómoda, tiene llantas gruesas con un poco de taco esta es un poco más también dirigida hacia un segmento para andarlo también o usarlo un poquito más fuera de carretera lógicamente no es una motocicleta off-road pero si tiene las bondades de que nos puede servir en la playa, en áreas rurales por su corto eje y el tipo de llantas que ella viene ahora esta también es muy bonita, ahora van a ver, tiene doble foco adelante entonces pues es una scooter que la podemos llevar un poco más allá de simple uso urbano o de simple uso en carretera si nos vamos al dash de la motocicleta tenemos el velocímetro, tenemos el odómetro que es el que nos cuenta los kilómetros recorridos tenemos un testigo de luz alta, también tenemos los testigos de las direccionales y algo que me gusta mucho de esta moto también es que tiene las luces de emergencia para poder encender ambas direccionales como luces de emergencia que eso no todas las motos tienen esa función en la parte de acá abajo tenemos para darle inición, tenemos también para abrir el asiento donde puedes poner un casco, puedes poner tu jacket, cualquier pertenencia que andes bueno que les puedo decir después de ya un rato de manejar la nexus 150 de motos fórmula les puedo contar que es una moto muy ágil, muy rica como pueden ver aquí la manipulas en una forma muy fácil, es una moto liviana te olvidas de los cambios, te olvidas de andar los pies afuera pues súper recomendadísima, realmente nos ha gustado mucho y pues espero que ya se den una mejor idea de que les brinda motos fórmula con este vehículo